Antonio ha preparado una dalla con una chapa en forma de caja que guarda el valioso polvo desprendido al cortar las matas. Ahora vamos a recoger el mandil para llevarlo al sitio donde vamos a hacer el secado de la manzanilla. Antonio va a depurar la manzanilla con tres cribas. En esta primera se debe ayudar con la mano para asegurarse de que la máxima cantidad de manzanilla se desprende de las matas. La manzanilla todavía deberá filtrarse por un tercer cedazo. Es muy denso, que asegura una limpieza total. Este polvo de oro descansará siete días y volverá a ser cernido para garantizar la pureza de la manzanilla. Es cuidadosamente embolsada en pequeños paquetes de 30 y 50 gramos.